El gobernador José Rosa Saizpuro Torres responde a comunidades del norte, en gira de trabajo por el municipio de Ocampo, habitantes de la cabecera municipal y comunidades aledañas recibieron puentes, domos, pavimentación, celdas fotovoltaicas y apoyos sociales, obras que fueron anheladas por más de 50 años. Decirles que vamos a seguir trabajando para que obras como este puente, como el puente de Amadito, como las obras que se han construido aquí de agua potable, de drenaje, el domo de la escuela y muchas otras cosas que se han realizado, pero que ahora lo que importa es ver cómo vamos a seguir dando respuestas a la gente. Habitantes de El Rosario agradecieron al gobernador la construcción del puente vehicular y peatón albado Las Jarillas, con una inversión de 2.6 millones de pesos que permitirá la comunicación a alrededor de 25 comunidades del municipio y con el vecino estado de Chihuahua. Asimismo, habitantes reconocieron la reconstrucción del puente vado Los Sauces de Canutillo, en la localidad de este mismo nombre, que beneficiará a más de 2.000 habitantes con fácil acceso y comunicación constante. Este, el gobernador por el apoyo tan grande que nos sintió, que no esperábamos este puente y pues este, muy agradecidos por parte de toda la comunidad. En Las Nieves, Aispuro Torres constató la culminación de obras como la pavimentación de la calle Álvaro Obregón, supervisó el avance en el bulevar de carretera 45 Las Nieves y entregó equipo de celdas fotovoltaicas para el pozo de agua en la comunidad Haciendita del Espíritu Santo. Asimismo, les reiteró su compromiso para seguir impulsando programas sociales y obras para el desarrollo de los ocampenses. Y en compañía de la alcaldesa María del Socorro García Armendariz, entregó 136 calentadores solares, 64 tinacos, 50 estufas ecológicas, 5 proyectos de autoempleo para jefas de familia, 13 bicicletas y 52 paquetes de pañales para adultos mayores y personas con discapacidad, además de 5 huertos familiares.